Y como ya saben, estamos en época de festejo, ya llegan los 400 programas de espacio, decidimos brindar con este Navarro Correa Reserva. Ya saben que hay una promoción en Cetimio que es espectacular, si compran dos Navarro Correa Reserva, tienen un espumante de regalo hasta agotar stock. Así que disfruten de Cetimio en todas sus sucursales, brindamos nuevamente. Muchísimas gracias por festejar. Bueno Renzo, y así brindando nos vamos a la última nota del programa de hoy, momento de la moda. Nos vamos a ver el back de la última temporada de Lado B. Sí, Rapsodio presenta su temporada 2012-2013, que está por supuesto en Lado B y además en Shopping El Portal. Así que vamos a disfrutar de esta excelente producción que lo tenemos acostumbrada la gente de espacio. Disfruten. Presentación de la colección Rapsodia para esta producción para Lado B y también para el Shopping El Portal en su local exclusivo de Rapsodia. Vamos a ver un poco los géneros exclusivos que contiene la marca, además el blanco como base fundamental en esta colección y la mezcla de textura y de telas que está muy buena. Peinó para esta oportunidad Sandra para FEM Peluquerías, maquilló María Rosa para FEM. Las fotos fueron realizadas por Ramiro Bulzoni. Hola, soy Ramiro Bulzoni. En esta oportunidad nos encontramos en una casa diseñada por chicas Longo Navarro, donde vamos a cubrir el back de fotos de la casa Rapsodia. Esta vez utilizamos iluminación de flash, iluminación de LED y luz natural. Bueno, nosotros somos Longo Navarro y nos hicimos cargo del espacio donde se realizó la producción de Rapsodia. Esta es una casa en donde trajimos muchos muebles del exterior, algunos reciclados de acá, otros traídos de Marruecos. Reciclamos, hay combinaciones de géneros. Es una casa vintage. Ahora sí, disfruten este back. Hey, I saw your guy under the apple tree He said, hold tight and come with me Run and fly, Sunday girl Hurry up, hurry up, he'll wait Until sun comes up and breaks the day Cherry trees and honeybees Won't you come and hide with me She can catch up with fireflies Dance across the blueberry skies Living dreams, Sunday girl Baby, meet me under the stars tonight Think I've got something you might like Come with me, Sunday girl Hey, I saw your guy under the apple tree He said, hold tight and come with me Run and fly, Sunday girl Hurry up, hurry up and wait Until sun comes up and breaks the day Cherry trees and honeybees Jerry trees and honeybees In a world of make-believe Hurry up, hurry up, hurry up and wait My skies will please, 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 please come see What you do to me My skies will be My Sunday day My Sunday day Can you see he'll be Library Todo comenzó cuando termine de pintar mi casa con Sherwin Williams Mi jardinero me felicitó Le dije use Sherwin Mi vecino también Llegó el de las pizzas, vio los colores asombrados Ya sabes, Efe Otro día, mis amigos me felicitaban una y otra vez Nunca pensé que Sherwin Williams fuera tan conveniente Buenas tardes, buenas tardes Buen gusto, eh Acostumbrate a que te feliciten Pinta tu mundo con Sherwin Williams Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas Aguas del Azul, Acción, pura fuerza natural Si querés bajar de peso o si almorzas en tu lugar de trabajo Tenemos un plan para vos Delivery Light Especialistas en alimentación sana y nutritiva Desde hace 6 años, tu mejor opción Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285 www.tubdeliverylight.com.ar Bueno Renzo, antes de despedirme te cuento que Se viene un evento solidario Organizado por el Club de Leones y Batín Así que es muy importante que todos participen Es el próximo 15 de noviembre a partir de las 20 horas Y es a beneficio de los comedores infantiles Y solamente tienen que llevar un alimento no perecedero Así que bueno, quedan todos invitados Para una oportunidad de ser solidarios también Exactamente, ya saben 15 de noviembre a partir de las 20 horas Bien, y llegó el momento de despedirnos Pero antes vamos a agradecer a la gente que nos hace vernos bien Todas las semanas Como Bárbara en mis zapatos La gente del lado B con la colección de los blancos Y a Home Estética Masculina por cuidarme todas las semanas Yo también tengo que agradecer como siempre A Sarcani por los zapatos A Lado B por este vestido tan lindo de Rapsodia A I Love You por los accesorios A la señora Ana Anzorena por el maquillaje Y a Sandra de Fempeluquería Bueno, dicho todo esto, nos vemos la semana que viene Ya saben que festejamos los 7 años ininterrumpidos de Espacios 400 programas junto a ustedes Así que domingo 20 horas aquí por Canal 12 de CCC Pero ya saben también que nos pueden buscar en Facebook Como Espacios Programa O también en Youtube pueden encontrar los programas completos Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Por favor, un placer En este programa 399 Nos vemos en el 400 también Nos vemos en el 400 y ustedes también Por supuesto aquí en Espacios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.